Y es que hace pocos minutos arribaron a la capital santandereana los judokas vencedores en los Juegos Sudamericanos Yadini Samariz Rocha quien conquistó medalla de oro y Lady Arnavarro medalla de bronce precisamente de ello vamos a hablar porque santandereano llevan 5 oros en los Juegos Sudamericanos que se cumplen en Cochabamba, Bolivia Yadini Samariz Rocha, Marta Bayona esta es la competencia de Marta Bayona quien ya lleva dos medallas de oro en la velocidad por equipos anteayer y anoche fue campeona de los sudamericanos en la prueba del Keirin es subcampeona mundial, la hija del barrio San Martín de Bucaramanga selecciona en Colombia, Marta Bayona hoy su familia vive en pie de cuesta Santander pero nació allí en el barrio San Martín de Bucaramanga dos medallas de oro para Marta Bayona y esta señorita Ana Cristina Sanabria también conquistó medalla de oro en la contrarreloja individual de la ruta en estos Juegos Sudamericanos ahí ya van tres medallas para el departamento de Santander en protocolo de un butante de oro que está muy bien itudes de oro que está muy bien y entonces ya recién